Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos el vídeo que os traigo hoy es algo un poquito diferente a lo que os suelo traer Básicamente vamos a ver skins customizadas o modificadas al estilo de ninja Básicamente las skins que vamos a ver son skins que ya están en el juego pero que les añaden ciertas modificaciones Para que se parezcan a la skin de ninja, a como ninja iba vestido hace un par de meses Porque ahora creo que no lleva ya esa bandana y el pelo no se si se lo ha cambiado o mantiene ese color azul Pero como digo estas skins son muy tochas que vamos a ver Antes de nada chicos recordad suscribirse al canal si queréis más vídeos de este estilo No os preocupéis que podemos subir más vídeos de este estilo, hay un montón de contenido con skins customizadas Para este vídeo vamos a intentar superar los 700 likes en una hora Y por último chicos seguirme en Instagram chicos que tenemos que crecer esta cuenta de Instagram Y es justo lo que tenéis por pantalla y también tenéis el link en la descripción Entonces chicos vamos a ver ya las dos skins de ninja y vamos con la partida Estamos ahora mismo en una nueva partida de Fortnite y vamos con nuestra skin del cuervo Una skin que no se sinceramente si la he usado mucho en el canal para traer los gameplays comentados Pero bueno que la tenemos ya por aquí por el canal y tenemos también la mochila del Rex Una mochila que es también muy tocha y que pega con este personaje pero a muerte Porque le da así como un color verdoso ya que esta skin pues tiene colores morados y demás y muy oscuros Entonces pues algo de color no le viene nada mal Y ahora mismo que no tenemos a Red y estamos simplemente looteando Pues vamos a comentar este tema de las skins de ninja Porque es que no solamente es una skin lo que vamos a ver en este vídeo Sino que hay dos skins customizables para ninja Dos skins que son estilo de ninja Entonces chicos pillamos la grieta ahora mismo y vamos yo creo que ya un poquito para el círculo Para señorío Entonces os voy a explicar ahora mismo lo que son las skins customizables Que creo que en el canal lo he explicado alguna que otra vez Pero sinceramente no se si, bueno que esta bien recordarla en este vídeo Entonces básicamente las skins customizables o como se han hecho estas skins Básicamente han sido personas que se han metido a los códigos del juego Por ejemplo una skin tenia un color verde pues la cambio del color a un color laranja Y es lo que vamos a ver ahora, skins que han sido modificadas Como por ejemplo la skin del chef de este cocinero sushi Que esta customizada a el estilo de ninja Es que justamente aquí lo estamos viendo por pantalla Básicamente esto es un chico que se ha metido como ya os he dicho a los archivos del juego Y ha cambiado los colores de ciertas cosas E incluso ha puesto el nombre de ninja con sus colores en azul clarito Y es que chicos lo mas flipante de esto no es que haya cambiado los colores y todo eso Y ponga ninja en la skin, sino por aquí hay gente Sino que ha puesto el modificador o el modder Ha puesto una imagen de ninja en la propia ropa de este personaje O sea es flipante Y esto por si no lo sabéis chicos Yo os lo comento Estas skins pues justamente al modificarlas Pues no modificas únicamente la skin que llevas Por ejemplo tu has modificado la skin del cocinero sushi para ti Para verla con esta skin de ninja Pero resulta que también hay más personas que la llevan en la partida ¿Por qué es esto? Porque es que no se modifica únicamente tu skin Sino que también se modifican todas las skins O todas las personas que llevan esa skin en el juego con tu misma skin Espero que me haya explicado bien Pero bueno chicos Básicamente esta skin sería pues una modificación de ya sabéis el cocinero sushi real Y es que como veis tiene el nombre de... Bueno es que me voy a concentrar un poquito Voy a intentar matar a este Y ahora os continúo comentando Porque es que este chaval es un poco travieso Una, dos tiritos Otro más Vale, da un momentillo Y ahora seguimos comentando este tema A ver, lo voy a rusear Buenísima Y había otro Oh, la acaban de matar ya Hay otro Hay otro Me voy a curar con esto rápidamente Lo que no sé es... Míralo Que hay otro más Madre mía Pero... Acabais de ver lo que le acaba de hacer ese chaval Ah, míralo Míralo Que chaval Creo que hay otro más incluso Que hay otro más Que estaba este Yo me estaba rayando Confundiendo los sonidos Y... Pero bueno Pero bueno este chaval que no se mueve Oye, eh... Que ratoncio O sea, de verdad, eh Niveles pero exagerados Vaya ratoncio Que estaba campeando por aquí, eh De verdad Niveles Como digo Exagerados Por aquí por pantalla Estaréis viendo varias imágenes Que os pongo sobre esta skin modificada No sé si os podré poner un vídeo Pero, eh... De momento pues estáis viendo ahora mismo La imagen de esta skin Entonces Ya habéis visto que Ninja O sea, aparece en la propia skin modificada También lleva la propia bandana amarilla De Ninja Y también si os estáis fijando En esta imagen Que está apareciendo por pantalla No solamente han customizado Esta skin Eh... A lo Ninja O sea, por así decirlo Han customizado también El ala delta Que lleva Creo que era el ala delta Del carburo También lo han customizado Para que tenga colores de Ninja Y las letras de Ninja O sea, esto es una pasada Esto es como si fuera El conjunto de ítems de Ninja Ya en el juego Y es que es una auténtica pasada También como digo Vamos a ver otra skin de Ninja Y es que la verdad Esto Si os está apareciendo impresionante Es que Esperaros Porque es que vamos a ver más cosas Por aquí hay otro tío Y me acabo de quedar No sé ni cómo Solamente por esto Veintipico de daño Entonces chicos Ahora mismo vamos a ver La segunda skin O sea, la segunda skin De Ninja Que es que es justamente La que os está apareciendo Por pantalla Así a simple vista De primeras Os puede parecer Muy simple Pero es que os digo Que esto es más difícil De lo que estáis viendo Ahora mismo Porque es que La skin original En la que el chico Se ha basado para hacerla Es una skin Es una skin que todavía No ha salido Entonces Conlleva cierta dificultad Aparte De lo que es modificar Las propias texturas Entonces Esta skin Como digo No ha salido Y es que Es como si le hubiera Removido La cabeza esa de Ninja Que llevaba esta propia skin Voy a matar a este Porque se está cogiendo este globo Pero chileado a muerte Venga Dos tiritos Que te llevas Te construyo por aquí Te construyo por aquí Tirito Y tirito Madre mía Madre mía Que Yo digo Le mato fácilmente Fijaros a la vida Que me ha dejado Para que se vay Chicos Lección de vida No os confiéis Nunca Aunque debería Llevar las famas Para alguno de vosotros Seguro que pensaréis eso Pero Yo prefiero de verdad Esta scar Porque es que Me apaño mejor Entonces chicos Lo que os estaba diciendo Es que ha removido la cabeza Y es que le ha puesto La cabeza Bueno Una cabeza De una skin predeterminada En Fortnite Pero Me comprendéis Que es que Le ha cambiado el pelo De color A color azul Los ojos también azules Y le ha puesto La bandana Esa amarilla Esa bandana No está muy bien conseguida Porque no es que Se la haya añadido Como digo Le ha modificado las texturas Voy a matar a este Que está chilladísimo Por aquí Perfectísimo Quedan tres personas Chicos Tres personas Para lo grande Que es el círculo Y llevaba las scar Silenciada Legendaria Vale Voy a pillarme Esto Me voy a curar Tres Tres escudos Tochos Que lleva La parte de detrás La parte de la espalda De esta skin de ninja Es que os digo Que es la mejor skin Que he visto Porque es que Si os fijáis En esta parte de atrás Es que le ha puesto El logo El símbolo de ninja Que lleva En su color Es un símbolo Tochísimo O sea Lo ha recreado Perfectamente Tengo un tío En un arbusto aquí Pero bueno Pero bueno Como la gente Me está campeando tanto Ah que tengo otro Ah que ahí te quedas Máquina Ah que te esperabas Que me fuese Ah que te esperabas Que me fuese Que te la han liado A ver si me la van Van a ver liado A mi Este chaval Está abajo No 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 Le queda poquísimo De vida Aquí si Se ha curado Con los finis Mira lo 25 De vida Que le hemos dejado Y os voy a terminar De comentar Esta segunda skin De ninja Entonces Lo que os estaba diciendo Es que la espalda De esta segunda skin De ninja Es que estaba Customizada Pero a muerte Lo de los pinchos Que lleva esta skin Ya de por si Es que creo que también Se nos ha cambiado De color amarillo Y es que el tema Es que le han añadido Dos símbolos De ninja Uno a la parte De atrás De esta skin Justamente por abajo La que estaba un poquillo El culo Y también pues Justamente la espalda Ahí como símbolo Muy tocho Lo de ninja O sea Tendríamos Esa bandana amarilla Ese color De la bandana amarilla El pelo azul Los ojos azules Símbolos de ninja Por todas partes Y es que esta skin Es buenísima Ahora mismo Espero que podáis ver Esta skin de ninja En el juego Y no sé Ponerme por los comentarios Chicos Cual skin de ninja Os ha gustado más Si la primera O la segunda Sinceramente A mi Me ha gustado más La segunda Aunque sí que es verdad Que la primera Pone letras de ninja Y pone más cosas Por ejemplo El hada delta También estaba customizado Que ya habéis visto Imágenes Pero es que La forma de la skin Que si le ha removido La cabeza Y luego la ha puesto Otra de un personaje Predeterminado La ha cambiado los colores O sea Yo creo que La segunda skin Lleva bastante más curro Y por eso Elijo como mi preferida La segunda skin Así que nada chicos Estas han sido Las dos skins de ninja Que he podido encontrar Las mejores Que están hechos O sea Una auténtica Pasada De verdad Espero no haber sido Muy pesado Poniendo esta canción Que ya sabéis Que lo ponen ahora mismo Muchísimos youtubers Pero es que Yo diría que es De mis canciones Favoritas Ahora mismo Simplemente Si queréis más vídeos De este estilo Suscribiros al canal Pegarle un buen like Y seguirme por mi instagram Que está en la descripción Chicos Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós